... Hoy vamos a darle la bienvenida a la Navidad, pero hasta el 7 de diciembre van a estar terminándose de acomodar cada uno de los puntos que se van a hacer como nombrada en la ciudad. ¿Dónde vamos? ¡Uno! Bueno y muy bien, con este parque iluminado le damos la bienvenida a la sexy maginta edición de la Feria de Manizales. Una feria especial. 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 Gracias por ver el video.